Con ese olorcito que ya repito, entre lo que comemos, lo que tomamos, no sé dónde quedará nuestra silueta. Tenemos que tratar, tratar de siempre hacer gimnasia, como decía André al principio. Así que bueno, vamos a hablar de los tips de las temporadas. Hoy tenemos los básicos que no te pueden faltar. ¡Epa! Déjame ver que le dé un besito. Viste, porque acá no viste ti, pero tanto cara nos controla, nos controla. Dice, vos tenés que pararte acá, tenés que pararte allá, no te muevas con la cámara. Entonces nosotros, viste, por ahí, salimos de la estructura y dices, no, 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 no. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¡Epa! Estoy sorprendido. ¡Qué despliegue! Pepe me dijo, ayer te viniste con toda la ropa y le dije, sí, es verdad. Me dijo, estamos de fera americana y podríamos hacer una fera americana, ¿por qué no? Bueno, acá, ¿arrancamos? Arrancamos. Sí. Vamos a hablar de los básicos, de los que no pueden faltar en tu guardarropa. Siempre hay prendas más clásicas que otras y las que no pueden faltar que son de la tendencia. O sea, de la temporada, ¿sí? Vamos a empezar por las estampas, si te parece. Vamos, arrancamos. Que son, que yo tengo, bueno, agradezcamos primero, por favor. Eso, eso, ¿qué nos pasa hoy? Te pasa, mostramos todo el outfit de hoy. Hoy me puse un cuadrille de la casa Beso Clothing, que es la que me prestó también la ropa para que mostremos ahora todos estos outfits que tenemos. Qué bien te queda, Ale. Muchas gracias. Me la jugué hoy y me puse una camisita blanca que acá me tradució, que era inspirando a los demás, una cosa así. Es que tenemos una profesora de inglés acá, Andrea García. Sí, sí, ya dijimos que somos malos, pero bueno. Además, no sabés. Siempre tratamos de, bueno, yo dije, André, por favor, ¿qué significa? ¿Qué dice traducible? Ella nos traduce todo. Traducible, ayúdame. Bueno, ya tenemos de profes, que vamos a, ¿todo se aprende o no? Todo se aprende. Todo se aprende. Me encanta porque vos te jugaste, animás, ¿viste? Está bueno. Este es el superpuesto, se está usando desde la temporada pasada. A mí me gusta mucho, es algo jugado, algo diferente, porque si yo vengo así sin nada abajo, como que ya es muy jugado. Sí, no, muy jugado. Entonces, poniendo una camisita blanca abajo, ya lo hacemos un estilo más romántico. No tan jugado de noche, sino hasta de día podemos utilizarlo con un maxi tapado, que es hasta los tobillos. Así que, bueno, es una buena opción, una linda opción. También se lo usa con vestidos, bueno, y si no, así como conjuntito. A cuadros. Acá se dice a cuadros. Escocés. Un escocés. El escocés viene en diferentes colores, siempre la base por ahí es roja, puede ser verde militar, que está tan de moda, puede ser azul también, o negra. Perfecto. Hay diferentes, el cuadrillo siempre es el mismo, puede ser más chiquito o más grande, pero vamos variando los fondos, ¿sí? El fondo es el que varía en el cuadrillo. Ahí está, me encantan los borsegos. Ah, ¿te gustan los borsegos? No, esos labios ahí en ese borsego, impresionante. ¿Viste? Por Dios, qué bien. Comenzamos. Sí, no, déjame, terminemos. Ah, no, perdón, 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 no digo nada. ¿Dónde estamos? No digo nada. Carolina Muñoz, peluquería, que seguimos con el lookete apostando, ya vamos a llegar, prometo que vamos a llegar al look que yo quiero, yo soy muy, muy intensa. Coti Corbacho, mi make-up, Josefina Maulucci, mis uñitas, mi doctora Viviana Bader y Lorena, que cuida mi piel. Muy bien, completita. Besa a todas. Completita. Hay todo un trabajo ahí. Completo. Bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos. Tenemos cuatro estampas básicas que vamos a utilizar durante toda la temporada, ¿sí? En este caso yo te traje diferentes tipologías. ¿Qué son las tipologías? Diferentes prendas, diferentes tipos de prendas. Vamos a empezar por la primera que ya hablamos, que es el cuadrille o escocés. En realidad se lo llama más escocés, la gente lo conoce como cuadrille. En este caso tenemos una estampa en roja, la base roja, como te dije, tenés verde, tenés negro, tenés azul. Un vestidito, como te dije, este vestido lo podemos usar con remera, manga corta abajo, manga larga o una camisa como yo la tengo, ¿sí? No te puede faltar en tu guardarropa el escocés, en la prenda que quieras y en el color que a vos te siente mejor, te guste mejor. No puede faltar el escocés. No puede faltar el escocés. Es la primera estampa. Y muy jugado, ¿no? Con un fucsia. ¿Sería un fucsia ese? No, este es rojo. Rojo, azul, verde. Ah, rojo, mirá, qué bien mala. Rojo, azul, verde, ahí, ve, diré. Ay, hoy estamos. Hoy es jueves, hoy es jueves, tremendo. Hoy es jueves y no llegamos al viernes, pero ya el cuerpo lo sabe. Por supuesto. Y eso que no tomamos todavía, no fuimos a la barra todavía. La segunda estampa que ya hablamos del leopardo, el animal print, en este caso lo traje como una camperita, una campera cortita, que la puedes utilizar con un jean, la puedes utilizar con una legging, la puedes usar con un vestido largo también, que puede ser negro, puede ser manteca. Ah, bien, no puede faltar entonces el animal print. No puede faltar el animal print. Sigue, sigue el boda. Como te digo, en lo que a vos te guste. Sí, puede ser pantalón, camperita, tapado. Vamos a ver en casas de ropa diferentes tipologías de esta estampa. Se dice leopardo, animal print. Animal print, y en este caso es un animal print leopardo. Leopardo, animal print. Tenemos la cebra que ya hablamos también. Y el reptil. El reptil, que ya vamos a hablar de este también. Muy linda la camperita. Viste, muy linda, muy, muy linda. Se usa mucho en esta temporada o está de moda lo que son, lo que es corto, todas las camperitas cortas. Todo lo que es cortito. Lo único que vamos a ver en las tipologías este año son los vestidos largos, que lo vamos a seguir utilizando, y los maxi tapados, que son los tapados hasta el piso. Ah, bueno. Eso es una tendencia europea que ya el año pasado estuvo impuesta acá, pero viste que siempre nosotros vamos atrasados y va llegando de a poco. Así que, bueno, a todas las que quieran comprarse tapados, yo les recomiendo un tapado largo. Que no lo trajimos porque vamos a hacer los básicos de invierno, ahora estamos en otoño. Ahora, ¿qué hacemos, no desde la ignorancia, qué hacemos con las peticitas, un tapado largo? Podemos hacer un tres octavos, tres octavos significa después del arrodillo, un poquito más abajo, ese es el corte tres octavos, donde no llega al piso, pero tampoco es corto, que sería tipo una chaqueta. Entonces, ese tapado sería ideal, como para mi estatura, que uno cincuenta y nueve. Entonces, hay que animarse tapado largo. Tapado largo, yo tengo tapado largo, yo me animo a todo. Ah, tenés que traernos uno. Vamos a hacer básicos de invierno, ahí vamos a traer buzos, tapados, todo lo que... ¿Seguimos? Seguimos. Ahí estamos humeando, mirá acá. No, para esta, por favor. Esta sí, es una clásica y básica la verdad. Qué buena está. No puede faltar esta en tu guardarropa. Y esta tiene unos pequeños detalles que son las tachas y unas estrellas en rojo. Ya dijimos que el rojo está... Me encanta para Flor Gallardo esta, para nuestra personal. Para nuestra personal, sí, sí, con ese lomo. No, con ese lomo, ¿cómo queda? Hermoso. ¿Sería una campera rockera la que se hizo? Esta es una campera rockera, una rockstar, para las estrellas del rock. Me encantan las tachas. Sí, 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 muy linda. Y unos detalles acá en las mangas de unas estrellas rojas. ¿Esta se usa ajustada también o más suelta? No, esta se usa un poquito más suelta. La verdad que ya hablamos del oversize. Ay, que no vamos a tirar acá. Ahí está. El oversize, que es lo grande, lo holgado, que me preguntabas recién el pantalón. Sí, se dice holgado también. La gente que no le usa por ahí el inglés o no lo sabe o no se adapta. El oversize es lo holgado, lo más grande, lo que sale del slip fin. Y en el caso de nosotros los hombres, ¿siempre tiene que ser el pantalón muy ajustado, el chupín o también se puede usar holgado? Se puede usar holgado, como te digo, siempre de acuerdo a la silueta, siempre de acuerdo a lo que uno se siente cómodo y siempre y cuando esté acorde, que no voy a cansar de repetirlo, lo bueno en la moda es estar siempre acorde en la vestimenta, en el outfit que nosotros elegimos día a día para no pasar o para no cometer errores y no pasar como vergüenza capaz o sentirnos incómodos. Repasamos. Repasamos. No puede faltar entonces... Animal Print. Animal Print. Escocés. Escocés. Una camberita de cuero. Una camberita de cuero. Así es. Y la estampa esta que no mostramos, que es la última. Después podemos seguir, no me faltan los pantalones. No, si vamos a seguir, tenemos, verás, mañana, culminamos la semana. Sí, podemos. Ahora, después nos dice Andrés. Y esta aquí es una remerita con cadenas. Esta estampa se lo estaba viendo recién esta temporada. Los que te mostré recién ya vienen la temporada pasada. Este es el furor en esta temporada. O sea que ahora el furor de la temporada otoño-invierno son las cadenas. Son las cadenas. Son las cadenas. Ya sabés. Una de las grandes marcas muy reconocidas lo hizo. Lo hizo. Qué bueno. Así que bueno, siempre nosotros copiando. No, así que en el caso de nosotros, ¿encadenados también o no? Y podríamos decir encadenados. Encadenados.